Que si la extraño, que gran pregunta Que si la amo, una disculpa No podría responderle eso a usted Que tal vez se me insulta Que qué me pasa, por qué destruyo tu corazón Si en él me incluyo Que constante al platicar yo digo un hombre Y no coincide con el tuyo Dices que aunque te duela si la quiero La debo de buscar Que me apuestas y que me cuentas las horas Pa' que agarre el celular De niño me enseñaron A no hablar con extraños Y yo la extraño mucho Por eso no le llamo Prudente no es buscarla Agrandaría su ego Prefiero olvidarla en mi cama Y con tus besos Ya deja de llorar Que se te corre el maquillaje Sanando mis heridas Yo sabré recompensarte Confía en que un día Me podrás enamorar Como confía el ciego En que con toda mía De niño me enseñaron A no hablar con extraños Y yo la extraño mucho Por eso no le llamo Prudente no es buscarla Prudente no es buscarla Agrandaría su ego Prefiero olvidarla en mi cama Y con tus besos Ya deja de llorar Que se te corre el maquillaje Sanando mis heridas Yo sabré recompensarte Confía en que un día Me podrás enamorar Como confía el ciego En que pronto va a mirar ¿V gospos está en mi cama Me podrás enamorar En que no erstmal Me gustaría Agrandaría su searchedla